Miembros de las cinco dependencias regidas por el Ministerio de Gobernación dieron en conferencias de prensa las estadísticas de los servicios prestados a la población. La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional rindó 42.268 servicios, entre estos 9.378 presos y presas y 797 familiares en atención y servicios garantizados como actividades de sol, actividades evangélicas y católicas y conversatorios. Otras dependencias como la Dirección de Atención a Cognacionales y el Departamento de Control y Registro de Organismos Sin Fines de Lucro atendieron diferentes solicitudes comprendidas en su índole. La Dirección General de Migración y Extranjería brindó 19.151 servicios, 16.301 corresponden a entradas y salidas de ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades a través de los diferentes puestos fronterizos. Se realizó la entrega de 981 pasaportes, 121 certificados de movimientos migratorios y 97 visas de salida de menor. 1.677 servicios en inspecciones al mercado, chequeos de hidrantes, inspecciones al hogar, inspecciones a pultos vulnerables, inspección a puestos de pólvora, entre otros. Se atendieron tres incendios, los cuales fueron controlados por el pronto actuar del Cuerpo de Bomberos Unificados, detallado en 11 estructurales, uno en maleza y uno en basura. Los miembros del Ministerio afirman que están atendiendo en horarios regulares en todas las instalaciones de sus dependencias, siempre manteniendo las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19. Les informó en Crónica TN8, Julio César Payán.